a unos metros del malecón costero estamos ahorita aquí justo en la calle de Lázaro Cárdenas esquina Pedro Moreno una de las principales avenidas de Coatzacoalcos que se ha convertido en un auténtico río de cómo es que está prácticamente no se ve la separación nos encontramos aquí en la avenida Chihuahua casi México como verán tenemos una persona que pensó que su vehículo era anfibio o sumergible y ahí vemos algunos elementos de la policía que van hacia el Oxxo esto es parte del aguacero que cayó hace unos minutos y también es debido al montón de basura que tiramos que tapa los alcantarillados que llegados a 2,0 تي發 bombers chqui del aguacero 3 centígrin apta 16 15 17 15 17 21 18 18 21 25 Hola buenas tardes Miren como esta el aguacero Miren como esta el aguacero La verdad tomen sus precauciones No se ve absolutamente nada Están reportando ahorita Protección civil a nivel de Estado que bueno Está afectando la región de los Tuzlas y la cuenca De Coatzacoalcos así como Uxpanapa Hay vientos en algunos lugares Y lluvia fuerte Como lo que estamos viendo en estos momentos La verdad está muy muy fuerte La lluvia No se ve nada yo estoy aquí sobre la avenida Universidad y la verdad está muy fuerte la lluvia No se logra ver Este vaya estoy por foro Y no se logra ver la El semáforo que conocemos como De plaza foro la verdad está muy fuerte Me imagino iba a ir hacia el malecón Pero pues si es un poco de riesgo Porque ahí la visibilidad pues si ha de estar Muy nula Debido a que bueno está cerca De el mar Es que si usted va a salir Tome sus precauciones Tome sus Las medidas Porque la verdad si está muy fuerte El agua El aguacero Ya lleva aproximadamente 20 minutos que comenzó Esta lluvia Muy fuerte Y que bueno ya la había anunciado Hace aproximadamente una hora Protección civil A nivel estado Se espera que en las próximas horas Pues continúen La lluvia se puso hasta oscuro Y mire apenas son las 4.20 de la tarde Y pareciera que ya son las 7 Ya van a dar las 8 Pero no Es porque Pues está muy nublado Debido a este fuerte Aguacero Que se está registrando En estos momentos Aquí en Coatzacoalcos Y en la zona De los Tustlas Y Uxpanapa Allá si está fuerte También La lluvia En estos momentos Miren Miren como está Fuerte La verdad si maneje Con precaución Ya debe de poner sus Luces Para evitar Algún accidente Ya Roberto Está reportando Ahí que en Minatitlán Ya comenzó a llover También Es que la verdad Si está muy Miren no se ve Le digo Estamos por Estamos En el Por el CETI 79 Y no se logra ver El cruce De Los semáforos De Plaza Forum Como lo conocemos Y que bueno Es debido a esta fuerte Lluvia Ya Mina También nos están reportando Por ahí Fuerte lluvia Y que bueno Esperemos que Pues no ocurra Ningún accidente O no se inunde Ninguna colonia Que pase rápido Esta fuerte lluvia Que ya va Aproximadamente Ya va a cumplir Aproximadamente Media hora Que comenzó Aquí en Coatzacoalco No sé si en otros Municipios Solamente Los expertos De protección civil Nos estaban reportando Que las fuertes lluvias Están Registrando Allá En Este En la región De los Tuxlas Y Sectores De la cuenca De Coatzacoalgos Así como El Tuxpanapa Eso es lo que está Provocando En estos momentos Vientos Pues fuertes En algunas partes Lluvia fuerte Y encharcamientos Como lo que ya se están Ocasionando En diferentes avenidas De Coatzacoalcos Y bueno Ya saben los puntos Que trate de evitar Que es allá Frente al Cerezo Donde Me imagino Que ahorita ya debe Estar inundado Allá Por Telcel En Zaragoza Esquina Con Aldama Y Galeana Creo que es Donde también Se inunda Y bueno En las partes Bajas De la ciudad Para evitar Que bueno Se dañe su automóvil O pase Algún otro Incidente Y si están Ya los truenos Y relámpagos Y bueno De repente Se vino Esta lluvia fuerte En la mañana Había un poco De sol Y bueno De repente Ocurre Esta situación Pues si Si el tiempo De verdad Que anda Un poco bipolar Pero bueno Hay que cuidarnos Para evitar Alguna Accidente O incidente Y que bueno Si esperemos Que ya no tarde Tantos minutos Para que bueno No se vean afectadas Algunas familias Que en las partes Bajas O inundables De Coatzacoalcos No solamente De Coatzacoalcos Sino Este Ahí Veracruz Puerto A ver Eduardo Dice que Veracruz Puerto Está soleado Que bueno Ya en Mina Ya empezó El aire Con lluvia Este La Chuapa En la Chuapa Javier nos está reportando Que hay un solazo Dice Mire Y acá se está cayendo El cielo A cántaros A agua Los canales Se fueron Los canales No Pues si están Lloviendo fuerte Se fueron los canales De la televisión Desde Monterrey Saludos Allá hay calor Dice En Olmeca Está la lluvia fuerte Está tronando Si ya está tronando fuerte Y luego las Las gotas De la lluvia Si están Hasta Se escucha En la lámina Del Del auto Del fuerte Aguacero Que está cayendo La tarde De este Fin de semana Este viernes Ya mire Ya está Hasta relampagueando Y ya incrementó Más La lluvia Bueno Pues a ver Que A ver Que ocurre Esperemos Que todo Este bien Y bueno Si necesitan Allí Este Ayuda En las partes Bajas Pues Este Llame a Protección Civil Para que Los apoye Nos Despedimos Aguadulce Soleado Y Selvina Vaya Si es que Nada más Es en la Cuenca De Coatzacoacos Tuzla Y Este Y toda Esa zona Donde Se está Registrando Esta lluvia Ya sabe Que El tiempo Pues No avisa El tiempo Es bipolar Siempre Dicho Porque En Mina Pues apenas Está lloviendo Allá en Las Chuapas Está Mire Como cayó El rayo Ahí En Las Chuapas Está Este Soleado Aguadulce También reportan Que está soleado Acayucan Beatriz Nos está diciendo Que está soleado El calor Está tremendo Pues aquí Ya Mire Ya parece Que va a anochecer Tanto Este Nublado Que hay Pero bueno Aquí hasta Un costado Se Hay un taxi Porque si La verdad Si está Peligroso Manejar En esta situación Mire Ya se calmó El agua La verdad Si está Muy Muy Peligroso Manejar En este Aguacero Que de repente Se vino En la mañana Había un poquito Del sol De sol Ya al mediodía Se comenzó A nublar Y bueno Ya son las Cuatro y media De la tarde Y es como Pues cuatro Alrededor de las cuatro Comenzó De repente Se empezó a nublar Y bueno Se puso gris Se empezó A oscurecer Y comenzó La fuerte lluvia Nos despedimos De esta transmisión Síganla compartiendo Manejen con cuidado Vaya Anden Si no traen automóvil Andan Este Pues a pie Como se dice También tengan cuidado No se pongan Abajo de Árboles Es tipo Una tormenta Eléctrica Con relámpagos Truenos Y que bueno También puede ser Peligroso Estar abajo De objetos Que puedan atraer Este tipo De situación Y bueno Provocar un accidente Como se han registrado Principalmente Allá en las Chuapas O en otro Acayucan También donde han caído Rayos Y que bueno Le han costado La vida A los ciudadanos Hay que evitar Andar ahorita En la calle Mejor Resguárdese No se En un local O en algún lugar Donde puede evitar Algún tipo De accidentes De esta Magnitud Nos despedimos De esta transmisión Síganla compartiendo Que tengan Un excelente día